Tras el anuncio del incremento de la gasolina para el 2017, en grupos de WhatsApp se convoca a paralizar durante tres días la compra del combustible, como rechazo a la liberación de los precios del hidrocarburo. El mensaje promueve abastecerse de gasolina del 26 al 31 de diciembre y no cargar los primeros días del 2017. El texto califica esta acción como una revolución pacífica, sin disparar un solo tiro frente a un gobierno mentiroso y traidor, ya que la Unión hace la fuerza, por lo que se exhorta a servir a la convocatoria. Destacó que en 72 horas ganarán la guerra sin ningún ejército de por medio, que el silencio se vuelva viral para no consumir combustible tres días. En un sondeo realizado por Canal 10, ciudadanos avalaron esta convocatoria y manifestaron que se sumarán a la iniciativa con el fin de que el gobierno federal haga alguna acción para frenar los gasolinazos del próximo año. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.